Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este video ustedes me van a acompañar a hacer mis compras del mes porque ustedes saben, estamos en cuarentena, pero acá la cuarentena no está tan estricta como en otros países, como ser mi país Bolivia. Entonces vamos a ver cómo está, cómo se está movilizando. Antes de eso, no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que es muy importante y de mandarlo y compartir este video con todos tus amigos y tus seres queridos. Comencemos con el video. Entonces mi gente, como pueden ver, hay movimiento de autos. Solamente hay personas que usan barbijo, como no. Aquí lo que se ha hecho en Curitiba y en otros estados de Brasil es que se ha puesto como norma de todos usar barbijo. En áreas públicas donde haya personas, también en supermercados, en farmacias, en lugares donde haya un poco más de personas, ¿no? Es obligatorio el uso de barbijo ahora. Pero como ven, sí hay personas, o sea, hay lugares abiertos. Como podemos ver, solamente esta de aquí no, pero hay muchos lugares. Voy a seguirle mostrando mientras hago mi recorrido. Pero ven, pueden observar, hay personas, allá hay carros. Y seguimos. Como vemos, hay personas, esos son los delivery que están trabajando, personas trabajando, limpiando. O sea, hay poca gente, pero sí hay gente por las calles. Y bueno, como pueden ver, esta es una avenida súper transitada. No es una avenida, es como un lugar de compras de tiendas. Y podemos ver que hay gente, hay tiendas abiertas. Se llama Rúa de Rúa 15. Entonces vemos muchas tiendas trabajando, ¿no? Entonces, como ven, aquí no es una cuarentena 100%, ¿no? Las personas, las que están en sus casas, ¿por qué? Por voluntad propia. Entonces, mi gente, como ven, aquí circula la gente. Yo estoy yendo al mercado. Y aquí es una, es una, un boulevard, podemos decirle, que está súper. O sea, hay gente, hay tiendas abiertas, como ustedes pueden ver. Hay lugares abiertos, hay mucha gente transitando también. Entonces, siempre manteniendo el chodo, manteniendo mi distancia, ¿no? Hay gente que está sin barbijo. Para ir a lugares así, a entrar a tiendas o a cualquier donde hay gente, hay que usar barbijo. Y bueno, mi gente, estoy acá en el súper comprando lo que necesito. Como pueden ver, todos los súper están surtidos, tienen todo, ¿ya? Las personas, como les dije, ahora es obligatorio usar barbijo en lugares públicos donde haya bastante gente, ¿no? Entonces, todo así. Y no puedo decirle, pero están controlando cuántas personas hay. ¿Ya? Entonces, en los súper, te están dando un ticket. Entonces, voy a comprar, como siempre voy a comprar mi fideo o macarrón, como le dicen acá. Y eso, mi gente, lo podemos ver. Seguimos, mi gente. Así seguimos. Están controlando lo que son las personas, ¿no? Y están al entrar, nos colocamos él al salir también. Como pueden ver, son las civilizaciones y tenemos que tener una persona aquí y otra ahí. Y bueno, mi gente, ya llegué aquí a mi casa. Ya me lavé las manos. Ahora voy a retirar, que es la forma. Así. Y directo yo lo pongo en una bolsita. Aquí tengo una bolsita. Aquí yo coloco directo. A la bolsita. Y ahí lo voy a dejar para meterlo a lavar. O sea, lo voy a lavar ahorita para desinfectar. Y bueno, mi gente, entonces ahí yo lo desinfecto. Porque como es de tejido, o sea, es de tela. Entonces, necesitamos lavarlo tras el uso. Yo no recomiendo de verdad usar esos barbijos de tela. Porque en verdad no protege de nada. Y como acá está en escasez, entonces los barbijos no me quedó otra que comprarme uno de tela. Pero como yo no salgo a nada, solamente a hacer mis compras. Como ustedes vieron, fui a hacer mis compras y volví. Entonces, sirve. Pero no, no, de verdad que yo no les aconsejo mucho. Porque aparte de que vas a propagar las bacterias, entonces no protege de nada. Así que casi no ayuda. Pero acá como está, es obligatorio el uso. Sí o sí se tiene que usar. Entonces, ya hice mis compras. No vuelvo a salir. A no ser que ya necesite comprar algo. Pero siempre compro todo lo que necesito. Otra cosita. Como vieron, aquí la cuarentena no es tan obligatoria como en otros países. Que de verdad está bien estricto. Acá no, aquí se puede circular. Como vieron, hay locales abiertos. Hay tiendas trabajando. Hay personas que todavía están circulando en las calles. Unos con barbijo, otros sin barbijo. Hay transporte. Entonces, como ven, no están... O sea, todavía no se está acatando bien estrictamente, ¿no? Y eso que los casos acá en Brasil siguen aumentando. Ya hay más de... Creo, creo que hay 50 mil personas. O 45 mil a 55 mil. A 50 mil. Y entonces, son bastantes personas. Las personas acá en Curitiba por lo menos están acatando lo que son la cuarentena. Entonces, eso ayuda muchísimo. No sé cómo estarán en otros estados. Pero eso es lo que yo les mostré ahorita. Yo lo estoy viendo con ustedes porque como saben yo no salgo. Entonces, he visto bastantes personas. Y lo que les pido acá es que se cuiden, ¿no? A las personas de mi país que se cuiden mucho. A los de otros países cuidemos no. Lavémonos las manos. Usemos el barrijo adecuado. No saquemos ni lo estemos refregando en nuestras caras. Espero que les haya gustado este video. No olviden de dejar su like. De suscribirse a mi canal. Comentar. Y por favor. Por favor, se cuida muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!